a los cuadernos de votación. ¿Qué es la auditoría de los cuadernos de votación? La auditoría de los cuadernos de votación es la verificación impresa, mesa a mesa, de lo que ya se ha auditado cuando se hace la auditoría del registro electoral. ¿Cierto? Entonces, digamos, es como una segunda validación de ese registro electoral. Igualmente, suscrita por todas las organizaciones con fines políticos que están participando en el proceso. Luego tenemos, por ejemplo, la auditoría del sistema biométrico. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no existe, el registro electoral venezolano históricamente ha venido siendo verificado, auditado, las organizaciones políticas han participado de ello previo al proceso electoral. Y todos saben y conocen exacta y perfectamente cómo acuden a un proceso electoral y cuál es el registro electoral con el cual se está acudiendo. Entonces, una vez más, lo que es importante para las venezolanas y los venezolanos que pudieran sentir alguna inquietud por esas pretensiones de premisas que se intentan levantar, que como te he demostrado, son falsas. Parten de un falso supuesto. Entonces, yo no puedo entrar a responder esto. Esto es parte de un falso supuesto. Allí no hay nada que responder. Pero en general, el registro electoral en Venezuela es auditado, es certificado por las organizaciones con fines políticos. Y se valida en una segunda instancia, digámoslo así, cuando se auditan los cuadernos de votación. Y para efectos de la elección del 7 de octubre, por primera vez que incorporamos también el sistema biométrico, de autenticación biométrica, se validó también y allí sabíamos perfectamente cuál es, digamos, el escenario de huellas capturadas. Incluso acuérdate que hicimos aquella jornada adicional de captación de huellas, etcétera, etcétera. Es decir, para todos los efectos, para todas las organizaciones con fines políticos, el panorama del registro electoral, de los cuadernos de votación, amén de todas las auditorías tecnológicas que también se hacen, está perfectamente establecido, perfectamente claro, perfectamente transparente y perfectamente certificado. Ya para finalizar, ese proceso, además, constante que hacen ustedes en cada proceso, en torno a depurar, a sacar a las personas fallecidas, ¿cuál es el papel que juegan las familias, los familiares de personas fallecidas, deben venir ante el ente comis.